Ayer regresábamos a la zona de acceso del aeropuerto de Lanzarote y volvíamos a ser testigos de la tercermundista imagen que da los coches aparcados en los arsenes y en las zonas ajardinadas. Pero es que fijándonos no solo hay coches aparcados, de hecho hay ya coches abandonados. Si se fijan en este Renault Clio grabado esta misma mañana y van frecuentemente por el aeropuerto desde hace casi un año, seguro que les suena el vehículo. Pues lleva ahí meses. Con esta imagen se constata que ni Aena, ni San Bartolomé, ni El Cabildo han hecho nada para solucionar el problema de los coches aparcados y ahora ha grabado con coches abandonados.